Cuando devolvemos al río el agua que le hemos cogido y utilizado sin tratar o sin tratar correctamente, estamos poniendo en peligro la vida del río y de su entorno. Por eso, todo vertido necesitará siempre una concesión y un control. Esa concesión estará condicionada por tres factores. ¿Qué vamos a verter a las aguas? ¿Cuánto vamos a verter? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Porque no es lo mismo hacerlo cuando el río lleva mucha agua que cuando apenas la lleva. Esa concesión, además, conlleva el pago de un canon, cuyo dinero se reinvierte en el control y seguimiento del estado ecológico del río y en trabajos de mejora ambiental.